Buen día, bienvenido a la tercera práctica de laboratorio, sistema de medición y factor unitario de química general de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objetivo de esta práctica es que el estudiante aprenda a utilizar instrumentos y utensilios de fácil lectura de escalas para la medida de volumen y peso de objetos. Durante la práctica nos trasladaremos virtualmente al laboratorio de química, donde determinaremos la medida de peso y volumen con diferentes instrumentos. La química es la ciencia de la materia, principalmente involucra medidas y mediciones de masa y volumen. Por lo tanto, es importante aprender a hacer mediciones correctamente y conocer la precisión y las fuentes de error. El término masa se refiere a la cantidad de materia y se mide en relación a la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre la materia, llamándosele peso. Se determina usando una balanza, haciendo pesadas. A continuación, veremos los tipos de balanzas utilizadas en el laboratorio y las precauciones que se deben tener al hacer uso de ellas. Práctica de laboratorio 2. Sistema de medición y factor unitario. Hay diferentes tipos de balanzas, dependiendo de la exactitud y precisión. Las balanzas granatarias y las balanzas analíticas. Las balanzas granatarias o de tres brazos pesan con una precisión de 0.1 gramos. Las balanzas denominadas como analíticas tienen una precisión de 0.0001 gramos. Se debe tener las siguientes precauciones al utilizar cualquier tipo de balanza. Mantener la balanza limpia. Esto implica limpiar inmediatamente cualquier material que quede en la balanza después de pesar. Nunca colocar sustancias químicas directamente sobre el platillo de la balanza. Hay que usar un vaso de precipitación o un vidrio de reloj. Use el vidrio de reloj, cápsula o papel de pesada para colocar lo que desea pesar sobre el plato de la balanza. Las sustancias químicas pueden ser corrosivas o tóxicas y además se debe evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada. Antes de colocar o quitar objetos de la balanza, asegúrese que la balanza esté en posición de descanso, si se puede. No trate de ajustar la balanza. Si no logra ponerla en 0 desde el inicio, notifique al instructor. Precauciones en el uso de la balanza. Antes de pesar, limpiar cualquier residuo que haya quedado de pesadas anteriores. Si se pesan sustancias sólidas, nunca colocarlas directamente sobre el platillo, sino usar un vidrio de reloj, cápsula o papel de pesada. Asegúrese que la balanza esté en posición 0. No trate de ajustar la balanza. Notifique al instructor en caso de que la balanza necesite ajuste. Para hablar de volumen, recordemos que los vasos de precipitación o beakers, matraces y balones se usan para indicar volúmenes aproximados. Si se desea medir un volumen más exacto, se usan las probetas graduadas. Para decantar o verter un volumen exacto, también se pueden usar las pipetas volumétricas. Siempre se debe mantener presente el menisco que se forma del líquido, leyendo el fondo del menisco contra la marca de graduación. Tal y como lo aprendimos en la práctica número 1. Para comprender un poco más acerca de la aplicación de los sistemas de medición, nos vamos a trasladar a su manual de laboratorio. Y vamos a hablar un poco acerca del factor unitario, FU. Este se basa en la relación que existe entre diferentes unidades que expresan la misma cantidad física, pero con diferentes unidades. Hay que buscar un factor unitario que muestre la relación entre dos unidades. Por ejemplo, un metro equivale a 100 centímetros y son recíprocos. Un metro tiene 100 centímetros y hay 100 centímetros en un metro. Se usa aquel factor unitario que permita que se eliminen las unidades de medida con que se obtenga la respuesta deseada al cancelarse las unidades. Para el desarrollo experimental de esta práctica de laboratorio, vaya a su manual, donde se le indica cada una de las pesadas y medidas de volúmenes que usted deberá ir realizando utilizando diferentes instrumentos y utensilios. A continuación, se detalla cada uno de los resultados obtenidos. Recuerde ir anotando en su cuaderno de laboratorio cada uno de los resultados obtenidos. Para determinar la masa, se van a pesar diferentes objetos con una precisión de 0,1 gramos. Para esto, utilizaremos la balanza granataria. Pesar una moneda o un manojo de llaves. En este caso, pesamos la llave. Después de cerciorarnos que la balanza está limpia y calibrada, colocamos las llaves del platillo de la balanza y comenzamos moviendo la masa del brazo de las centenas. Si corre hacia abajo del 0, significa que el peso del objeto es mucho menor, así que volvemos a correr hacia la izquierda e intentamos con el brazo de las decenas una y otra vez, hasta encontrar la masa adecuada. Luego, seguimos con el brazo de las unidades hasta que la línea de calibración coincida con el 0. Luego, podemos ver que la masa de la llave que utilizamos es de 39.7 gramos. También podemos usar un teléfono celular para encontrar su masa. Hacemos el mismo procedimiento anterior. Comenzamos moviendo el brazo de las centenas. Luego, el brazo de las decenas, siempre cerciorándonos que la pesa caiga dentro de la ranura. Por último, movemos el brazo de las unidades hasta que la línea de la calibración coincida con el 0. Podemos observar que la masa del celular móvil que utilizamos es de 190.3 gramos. Pesar un vaso de precipitación o beaker de 250 mililitros o de 450 mililitros. El recipiente debe estar seco para que la humedad no interfiera con la masa del objeto que estamos pesando. Pesar un vaso Erlenmeyer seco de 125 mililitros o 250 mililitros. En este caso, elegimos el de 125 mililitros. Pesar 50 mililitros de agua en el vaso de precipitación que tenga disponible. Para esto, primero deberá medir los 50 mililitros en una probeta. Luego, transfíralos al vaso de precipitación y posteriormente determine la masa. Hasta que la línea de calibración esté en cero. Podemos ver que la masa del vaso de precipitación que utilizamos, más los 50 mililitros de agua, es de 151.6 gramos. Pesar 50 mililitros de refresco en un vaso de precipitación, hacemos el mismo procedimiento del inciso D. Primero medimos los 50 mililitros de refresco utilizando una probeta. Luego, los transferimos al vaso de precipitación. Y por último, lo pesamos. Podemos observar que la masa del vaso de precipitación y los 50 mililitros de refresco es de 165.7 gramos. Pesar 100 mililitros de agua medidas en una probeta en el Erlenmeyer de 125 mililitros. Este ya se pesó en el inciso C. Primero, medimos los 100 mililitros de agua en una probeta adecuada. Luego, vertimos el agua al Erlenmeyer y por último, pesamos. Al hacer un acercamiento a la balanza, podemos ver que la masa de los 100 mililitros de agua y el Erlenmeyer de 125 mililitros es de 197.3 gramos. Pesar 75 gramos de sal o azúcar y 50 mililitros de agua en el vaso de precipitación de 250 mililitros. En este caso, utilizamos sal. Usted puede usar azúcar si así lo prefiere. Usaremos papel aluminio para pesar la sal. Haremos el papel aluminio en forma de cajita para evitar que se derrame la sal sobre el platillo de la balanza. La cajita de papel que elaboramos pesa 0.9 gramos. A este peso le sumaremos en la balanza los 75 gramos de sal que queremos pesar. Esto hace un total de 75.9 gramos, los cuales vamos a pesar en la balanza. Una vez que tenemos listo en la balanza el peso al que queremos llegar, comenzamos a agregar poco a poco la sal a la cajita de aluminio, hasta que la línea de calibración esté en cero. Utilizar una probeta adecuada para medir 50 mililitros de agua. Agregar la sal al beaker que se pesó anteriormente. Luego, transferir el agua al beaker de 250 mililitros. Disolver un poco la sal usando una varilla de vidrio. Pesar la mezcla agua más sal. Como podemos ver en la imagen, el peso de la mezcla y el beaker es de 202.1 gramos. Al pesar una sustancia sólida, en este caso sal, si la línea se dispara arriba del cero de equilibrio, significa que se ha excedido del peso deseado. Entonces, se debe remover la sal poco a poco, evitando derrames. Para medir los siguientes volúmenes con una precisión de 0.1 mililitro, se hará uso de la probeta más adecuada, de acuerdo al volumen que se quiera medir. Usando una piseta o también llamado frasco lavador, llene con agua un tubo de ensayo hasta el borde. Luego, elija la probeta más adecuada para medir dicho volumen. Vierte el contenido del agua en la probeta. Lea el volumen a la altura correcta del menisco. Llene con agua hasta el borde un Erlenmeyer de 125 mililitros y mide el volumen del agua. Una vez lleno el Erlenmeyer, elija la probeta más adecuada para hacer la medición del volumen. Como vemos en la imagen, si elegimos la probeta de 100, la cantidad de agua que contiene el Erlenmeyer va a sobrepasar la marca de graduación de la probeta, que indica 100 mililitros, por lo cual no es la adecuada. Tendremos que elegir una probeta de mayor capacidad de volumen. En este caso, usaremos una probeta de 250 mililitros. Mide el volumen de agua leyendo a la altura correcta del menisco. Usando una probeta, mida 5 mililitros de agua. Vierte el agua en un tubo de ensayo. Con una regla, mida la altura del agua en centímetros. En el futuro, encontrará conveniente calcular este volumen simplemente observando la altura del líquido en un tubo de ensayo. Llene con agua un recipiente hasta el borde. Puede ser una botella de refresco. Nosotros usamos una taza. Mide el volumen de agua que contiene el recipiente usando una probeta de volumen adecuado. Luego, use las tablas de conversión proporcionadas en la clase de fundamentos de química ambiental para convertir en onzas, tazas, vasos y cuartos los mililitros de volumen encontrado. Anote los volúmenes obtenidos en los diferentes sistemas de medición y discuta con sus compañeros los resultados. Conteste la sección 5 de resultados de acuerdo al trabajo realizado en esta práctica. En conclusión, para hacer mediciones es necesario un sistema de unidades, es decir, un conjunto de magnitudes con las que se pueden comparar las cosas que se quieren medir. Podemos encontrar medidas de peso y volumen de diferentes sustancias sólidas y líquidas. Utilizando instrumentos de uso común en el laboratorio. Después de realizar esta práctica, usted es capaz de calcular a simple vista el volumen de algunos líquidos contenidos en recipientes similares a vasos o tazas. Una vez que complete el reporte de la práctica, recuerde escanear y enviarlo a su instructor en la fecha indicada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!